Cada vez que pienso en ti Extraño tus caricias y tu amor ¿Qué fue lo que cambió? Esa linda comprensión de los dos Quiero tenerte amor Quiero amarte más No muero si yo sigo sin tu amor Y pienso más en ti Extraño tu amor No puedo creer que tú eres mía Lágrimas Brotan de mis ojos por ti Siento que me duele el corazón Quiero estar Quiero estar muy cerca de ti Me siento tan solo sin ti Como te quiero cariño Amor Cada vez que pienso en ti Extraño tus caricias y tu amor ¿Qué fue lo que cambió? Esa linda comprensión de los dos Mi vida sin tu amor Mi vida sin tu amor Es un lugar sin luz ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Para estar junto a ti Lágrimas 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 Brotan de mis ojos por ti Siento que me duele el corazón Siento que me duele el corazón Quiero estar Quiero estar muy cerca de ti Me siento tan solo sin tu amor Lágrimas Brotan de mis ojos por ti Brotan de mis ojos Estas lágrimas Estas lágrimas Estas lágrimas Brotan de mis ojos por ti Oye Si no estás a mi lado Te juro que voy a morir Te necesito Ven junto a mí Lágrimas Brotan de mis ojos por ti Estas lágrimas Estas lágrimas Estas lágrimas Estas lágrimas Estas lágrimas Estas lágrimas Que me llega Que me mata Que me lleva a la locura Sí Un saludo para ti, y te lo dice Sandro Javier, cariño Lágrimas, brotan de mis ojos por ti Brotan, brotan, brotan de mis ojos Lágrimas, brotan de mis ojos por ti La linda, linda, linda de mi vida Lágrimas, brotan de mis ojos por ti Si sigues lejos de mi lado te juro que yo me muero Lágrimas, brotan de mis ojos por ti Ay, quisiera conseguir amarte Ay